Sí, obviamente, a ver, lo ideal de esto es quedar segundo, llegar a la final y aprovechar esos días para descansar, para recuperar y para preparar los partidos. Sin duda es lo ideal, pero bueno, también nosotros, si nos toca ir a una liguilla, también estamos preparados, contamos con casi todo el plantel a disposición, jugadores de un buen nivel, nos recuperamos muchos jugadores que no estaban siendo citados y hoy en día están considerados, entonces de cara al final es muy bueno también para nosotros. Sea lo que sea, Ranger depende de sí mismo para subir, me parece que ese es un tema que hay que tener en consideración porque lo pasado ya ha pasado, está, y el lamento, y no haber llegado a definir, tal vez haber sido campeón, estaba a la mano, en fin, pero hoy Ranger depende de sí mismo para ascender qué es el gran objetivo, Alfredo, es bueno reiterarlo, por cierto. Sí, no, también fue primero lo que pasó y todas las chances que pasaron, y eso ya quedó atrás, ahora no sirve de nada mirar para atrás las chances que hemos perdido. Solamente concentrarnos y saber que podemos lograr el objetivo y que solamente dependemos nosotros, sea por una final, sea por liguilla, solamente depende de lo que hagamos nosotros dentro del campo. y... ¡Gracias!